El plan de gobierno que va a estar utilizando para el centro poblado de Alto Puno Estamos hablando del señor Rodolfo Adrián Cutipa Guaya del Movimiento Político Regional Proyecto de la Integración para la Cooperación PICO También el tiempo comienza a correr Señores del Comité Electoral Silatanaca, Cuyacanaca, Huayca y Panaicuna Tengan ustedes muy buenos días Permítanme dirigirme con mucha humildad y sinceridad Y decirles de por qué queremos asumir este reto tan grande Que necesita Alto Puno Hemos denominado a esta gestión la capacidad y gestión para el desarrollo de Alto Puno Dentro de lo que es las obras relevantes y viables Proponemos mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable Nuestras calles hay que ordenarlas porque sinceramente crecen desordenadamente Y por otro lado abrimos vecinos que salimos o entramos o ocupamos hasta las calles y las áreas verdes Sonificaremos técnicamente y posteriormente se formularán los proyectos integrales Mejorando y ampliando el sistema de agua potable y alcantarillado Por otro lado proponemos el mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria De excretas en las zonas rurales ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recurrir al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento Programa Nacional de Saneamiento Urbano Vamos a recurrir al Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Saneamiento Específicamente en el programa Saba Por otro lado proponemos hermanas y hermanos La ampliación y mejoramiento del sistema de electrificación en el centro poblado de Alto Puno A viva cuenta de que al 30% sí tenemos electrificado Pero el 70% todavía falta electrificar hermanos y hermanas Barrios y urbanizaciones sonificados Técnica y territorialmente por conos Posteriormente se formularán Y se plantearán los proyectos macros por zonas Recurriremos al Ministerio de Energía y Minas Para poder concretizar Estas anheladas necesidades Que tiene nuestro centro poblado Por otro lado hermanos y hermanas Proponemos también El mejoramiento de pistas y veredas A nivel de Alto Puno Efectivamente No podemos hablar de pistas y veredas Si no hemos saneado El agua y el desagüe Si no hemos ampliado El agua y el desagüe En lugares donde realmente Lo necesitan Recurriremos Al Ministerio de Vivienda y Construcción Y saneamiento Programa Mejoramiento integral de barrios Pistas y veredas Por otro lado hermanos Es urgente Construir Si queremos la distritalización Tenemos que construir El anhelado centro cívico Que necesita Alto Puno Con todas sus instituciones Tutelares Que necesita Alto Puno Construiremos La plaza de armas Construiremos Perdón Buscaremos y gestionaremos La disimulación De uso de terreno De las diferentes entidades públicas Llámese poder judicial Llámese El colegio Educación secundaria Llámese la plaza de armas Llámese Otras instituciones Recurriremos A la municipalidad Provincial de Puno Recurriremos Al gobierno regional Recurriremos también Al programa Y al mejoramiento De barrios Programa a trabajar Trabaja Perú Proponemos también Urgente La construcción De la comisaría De la policía nacional Porque de una parte A esta La delincuencia El desorden Aumenta En Alto Puno Señoras y señores Hermanos y hermanas Por otro lado Proponemos La construcción Del estadio Maracaná Para muchos Quizás una locura Pero nosotros Ya hemos Emprendido Hemos empezado A trabajar Y producto De esto Señalo Y muestro Que ya tenemos El perfil Del expediente Técnico Hermanos y hermanas El estadio De Maracaná Hermanos y hermanas Es una alternativa Para la ciudad De Puno Sabemos Que el estadio Torres Verón Está colapsando Sabemos Que el estadio Torres Verón Se le da Mucho uso Diferentes usos Y ya no puede más Por lo tanto Puno necesita Alto Puno Necesita Otra alternativa Para el deporte Para la policía Por otro lado Proponemos La construcción De la carretera Desmío Yanamayo Totorani Que es un compromiso Ya Concreto Del gobierno Regional Y que ya También Está a nivel De perfil De proyecto Proponemos También Hermanos y hermanas El cambio De uso De la cárcel Ubicada En el centro Poblado De Alto Puno Hemos 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 Constatado De que Muchos vecinos Aledaños A la cárcel En las noches Sufren Producto De los disparos Que hacen Los señores Del INPE Sus calaminas Están huecos Están huecos Bulla Bulla Durante Toda la noche Y esto No puede ser Hermanos y hermanas Por otro lado Proponemos También Hermanos El mejoramiento Del puesto De salud De la ciudad La humanidad De Totorani Si bien Es cierto Que tenemos Esta infraestructura Nosotros Queremos Elevar En calidad De I3 Es un hospital Digno Para todos Los hermanos De Alto Puno Vamos a recurrir A la municipalidad Y también A la región Por otro lado Hermanos y hermanas Proponemos El fortalecimiento De la atención Social integral A la población De comunidades Sectores Y barrios Del centro Poblado Queremos Atender A nuestra sociedad Queremos Atender En la salud Queremos Atender En las diferentes Necesidades Que tiene Nuestro Alto Puno Por otro lado Vamos a exigir Este compromiso Ya se hizo En la gestión Del rector Juan Luque Mamani La construcción Inmediata De la Universidad Nacional Néstor Cáceres Velázquez Que ya Tiene su terreno Aquí en Alto Puno Por otro lado También Vamos a Exigir Que se construya La escuela De Bellas Artes Que ya también Tiene su terreno En esta parte De Alto Puno Por otro lado Hermanos y hermanas Proponemos La instalación De una biblioteca Virtual En el centro Poblado De Alto Puno ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que el gobierno Regional Cada año Dan de baja Sus computadoras Sabemos que otras Instituciones También dan de baja Y los vamos a pedir Para que nos ponen A nosotros Y podamos instalar En esta parte De la ciudad De Alto Puno Una biblioteca Virtual Proponemos También El fortalecimiento De la educación Básica Regular En el centro Poblado De Alto Puno Sabemos que nuestros Padres de familia Muchos de ellos Llevan sus hijos abajo Simplemente por orgullo Queremos que la calidad De la educación Esté aquí En Alto Puno Y que los maestros Tenga que implementarse El que habla Habla como maestro Y sabe cómo lo va a hacer Bueno, muchísimas gracias Señor candidato Su tiempo ha terminado A continuación Vamos a presentar Al siguiente candidato Escalante Barraza Del Movimiento Independiente Aini Su tiempo Inicia Desde este momento Gracias Primeramente Quiero saludar A los miembros Del comité electoral Segundo instante A ustedes Hermanos Y hermanas Que están presentes En este Acto importante Al día de hoy Nosotros Como hermanos Candidatos También los saludamos Nosotros Que estaban presentes ¿Qué significa que будто Tqueleta 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 Y De Tqueleta que hay toda la manta y maraiguchos no caso timin cariza guillermo escalante barraza por el estado de nato que hay acto con el chacanes manta anconama no caja morir ni rimare y mata no caja en cariza que hay tababata por iripe pacha no cajes y mata monantes que hay acto con el chacanes que monazca ya está más y gona ya está no caja remareza que no hay ata a su ampers no para reaccionar y chagitz anconama monazca ya está más y gona quiero decirles a ustedes hermanos yo ya he dejado huellas hermanos he trabajado por alto punto por muchas necesidades hermanos ustedes lo saben hermanos y hermanos yo más bien voy a continuar los trabajos que he dejado no entonces van a disculpar hermanos quiero empezar primero lo es que lo fundamental para nosotros ser hermanos que queremos por alto punto impulsar la zonificación distrital de alto punto de hermanos nosotros estamos preocupados lamentablemente nuestras autoridades que han pasado poco o nada en avanzado caso de la disinteracción hermanos para ello nosotros planteamos de que realmente vamos a gestionar hermanos porque nos faltan muchos requisitos para tener para tener como distrito de alto puno como por ejemplo un colegio a nivel secundario no y otros requisitos probablemente yo lo voy a mencionar en su momento oportuno hermanos no ahora en caso de demarcación territorial hermanos no lo tenemos no está actualizado no está vigente no nosotros vamos a empezar nuevamente este levantamiento topográfico catástrofe a nivel de alto puno y si lo tenemos buena hora hermanos nosotros vamos a continuar el avance de nuestros autoridades que ya han pasado y también seguramente lo van a dejar también hermanos vamos a continuar continuaremos con las gestiones de los proyectos de agua potable hermanos yo tengo si ustedes me hacen acordar que realmente le hemos trabajado muchos ustedes hermanos me conocen cuando hemos hecho agua desagüe para la urbanización ciudad nueva y otras urbanizaciones también como es Santa Isabel hermanos y lo vamos a hacer también hermanos para San Salvador no tenemos ahí todavía que servicios básicos hermanos lo vamos a hacer hermanos con coordinación con sus dirigentes representantes también la misma comunidad y anamayo también hay que hacerlo hermanos y también para San Santiago no tiene también servicios básicos lo vamos a hacer también estar ya ellos en presupuesto participativo no entonces eso nosotros lo vamos a seguir y lo vamos a lograr hermanos mediante el presupuesto participativo también que es para Huerta Pacheta lo vamos a lograr también hermanos esos hermanos Huerta Pacheta no lo tienen también los servicios básicos lo haremos por esos hermanos también vamos a trabajar haremos gestiones y lo vamos a lograr también mi persona ya hace rato les he mencionado no lo no lo voy a empezar a hacer sino que voy a continuar las obras que yo estoy este haciendo hermanos por acto puro ampliación mejoramiento liquidificación de igual manera hermanos tenemos hace rato los hermanos candidatos también han mencionado necesitamos hermanos de que debemos ampliar y debemos apoyar también a las nuevas habilidades urbanas que esos hermanos no lo tienen todavía los servicios básicos y yo trabajaré con los hermanos y les daré esa oportunidad para que ellos también cuenten con los servicios básicos también hermanos que es agua desagüe no nos falta en que es también parte comunidad llanamayo y también que es parte huerta baraya también hay que mejorarlo hermanos la este servicio de electrificación proyectos de gestión vía convenio con trabaja perú con CODES ministerio de vivienda transportes lo daremos y daremos más oportunidad de trabajos a ustedes hermanos yo lo veo las mamás están trabajando ahí algún momento también hemos trabajado con las mamás no de verdad que me siento muy contento alegre de que están agarrando por lo menos la escoba ahí están trabajando yo también agarré no trabajamos con las mamás de verdad les agradezco mucho que las mamitas hay que hay que darle oportunidad de trabajo yo lo voy a continuar hermanos trabajando de ese sentido quiero tocar que es la parte importante que es salud de hermanos y hermanas en esta oportunidad nosotros como poblador y persona vamos a garantizar la construcción del hospital nivel 4 hermanos porque realmente ese también es un requisito principal para nuestra digitalización y para ello mi persona lo va a hacer el seguimiento correspondiente de que sí o sí tenemos que construir nuestro hospital nivel 4 en alto punto hermanos ya lo tenemos terreno ustedes lo saben hermanos que ahí el terreno está disponible y eso hay que garantizar vamos a exigir con ustedes hermanos vamos a trabajar también no yo solo no lo voy a poder hacer no lo voy a poder hacer nada hermanos necesito apoyo de ustedes hermanos y vamos a garantizar la construcción del hospital de que tanto nos hace mucha falta pero es a nivel de los hermanos asegurados pero yo me pregunto hermanos en caso que qué pasa de que hay hermanos y hermanas que no estamos asegurados para ellos también hermanos nosotros vamos a gestionar de que a nivel de alto punto debemos tener ya un centro de salud hasta el momento no lo tenemos no tenemos posta médica hermanos pero eso hay que recategorizar hermanos para un centro de salud para que hermanos ya no estar bajando al centro ya no podemos estar gastando diario nuestros pasajes sacando la economía del bolsillo hermanos para eso nosotros queremos gestionar dónde lo vamos a construir si tenemos en mirador o de repente en totorani eso lo vamos a este conversar con las personas responsables del caso hermanos no entonces nosotros queremos tener un centro de salud acá en Alto Puno para no estar bajando al centro no por ejemplo nosotros siempre las mamás nos veo que están bajando a 4 de noviembre eso ya no debemos permitir y debemos tener nuestro centro de salud propio acá en Alto Puno hermanos nosotros vamos a también implementar la atención de campaña médica y gestión de una ambulancia para Alto Puno hermanos eso lo vamos a hacer con el gobierno regional no porque tantas ambulancias ustedes se acordarán hermanos que el ex gestión tantas ambulancias les ha dado a toda la región de Apuno y nosotros porque no podemos lograr también hermanos para que podemos tener nuestra ambulancia en Alto Puno y vamos a priorizar también de que realmente tenemos que descentralizar ¿no? porque no lo hacemos la visita de todos a los barrios realmente a veces a las comunidades no llega y las mamás a veces se quedan por ahí que realmente no no pueden venir porque no tienen suficientes recursos económicos hermanos hermanos una vez más quisiera que ustedes también quiero también mencionar en el otro aspecto gestión ante el gobierno regional para la focalización del Alto Puno en el proyecto de desnutrición infantil hay por ejemplo hermanos no lo tenemos realmente alguien que se preocupe ¿no? nosotros vamos a gestionar mediante el gobierno regional ese programa que ellos ya lo tienen ya implementado en el anterior gestión eso también lo vamos a ejecutar pero para ello nosotros queremos conseguir antes un terreno lo vamos a hacer también mediante gestión hermanos quiero tocar en parte educación hermanos nosotros tenemos esa experiencia y vamos a continuar también hay un centro educativo que está a nivel de Alto Puno centro educativo inicial retollitos hermanos eso lo vamos a exigir que tenga su construcción ya lo tiene ya hay un código SNIP aprobado hermanos lo vamos a continuar también quiero tocar en la parte también educación hermanos queremos a nivel de Alto Puno un colegio secundario emblemático hermanos muchísimas gracias su tiempo ha concluido señor candidato Guillermo por favor donen asiento señor candidato del movimiento independiente AINI a continuación al siguiente candidato en el número 4 está el señor Ernesto Avilio Mendoza Quispe candidato de Frente Único de Trabajo Popular su tiempo inicia en este momento ante todo un fraternal saludo a toda la población de Alto Puno a las autoridades y a todos los amigos que nos acompañan esta tarde para iniciar quisiera recordar una frase de un maestro que dice el que no vive para servir no sirve para vivir esa es la intención que a nosotros nos trae esa tarde y es nuestra vocación de servicio que nos trae a compartir con ustedes quiero dar un agradecimiento también a todos los líderes a todas las personas que trabajaron por el bienestar de Alto Puno sobre todo en la parte de arriba al señor Fausto Dueñas gestor y creador del agua y desagüe en Totorani al señor Velasco quien gestó también la electrificación en esa parte de arriba a los dirigentes Hilario Zapana Alberto Caglia y a todos los que trabajaron sin ningún interés por el desarrollo de Alto Puno nosotros comenzaremos con el reordenamiento territorial con autonomía del centro poblado de Alto Puno en vías a la distritalización yo creo que hasta ahora no se tiene delimitado de donde a donde es Alto Puno y ese es un trabajo harto Alto Puno no solo es esta parte de Pumauta hasta arriba no me dejarán mentir los dirigentes que incluso desde la parte de Huáscar para arriba correspondía a Alto Puno eso señores tenemos que sacar en claro para poder hacer todas las obras y recordar y recordar todo aquello que nos va a ayudar a construir Alto Puno increíblemente señores hay presidentes y dirigentes en Alto Puno que se oponen al pago de arbitrios de alto avalúo es increíble que candidatos que están acá digan que no paguen su autoavalúo en Alto Puno porque no vale sino en la parte de abajo con qué dinero entonces vamos a hacer aunque sean las pequeñas obras es increíble que todavía tengamos dirigentes de esa manera saboteando la dignidad el prestigio y el progreso de Alto Puno estaremos habilitando y afirmando las vías en las diferentes urbanizaciones a corto y mediano plazo amigos Alto Puno no termina en 27 no termina en mirador no hay que ser ciegos para ver todo ese abandono que está al frente y más allá de nuestra vista creo que lo que nos lleva a la vocación de servicio es de que todos tengamos igualdad de posibilidades para vivir dignas y humanamente como siempre hemos proferido y tenemos que trabajar juntamente con ustedes las autoridades y los gobiernos gestionaremos la inversión pública para la construcción de un centro de abastos y un colegio secundario requisitos para una distritalización no estamos pensando todavía en grandes obras porque dinero no hay estamos pensando en la gestión pública y privada para poder contar por lo menos con un centro educativo en la parte de arriba y un centro de abasto y eso ya lo tenemos al momento ya tenemos demarcado una zona para un mercado y una escuela con la participación de la inversión privada tenemos un terreno de 3.253.33 metros para un mercado y un área educativa con un área de 3.298 metros cuadrados iniciaremos esa actividad trabajaremos conjuntamente con las instituciones si falta tendremos que insistir tendremos que ir a tocar las puertas porque sólo así nos atenderán que las propósito Gracias.